Yo he tenido dos primeras veces Digo yo que será mi primera vez sexualmente hablando Nos bajamos los pantalones uno al otro Y nos miramos los aparatitos de hacer pis Tenía 15 años y me había peleado con mi novio Mi primera vez Haces que me sientan mi primera vez Mi primera vez ¿Cuánto? ¿34? ¿Cuánto? ¡Hala! Mi primera vez Mi primera vez Haces que me sientan mi primera vez Mi primera vez Haces que me sientan mi primera vez Mi primera vez Mi primera vez Mi primera vez Gracias.